Mira, yo en marzo me atreví a hacer una afirmación que ahora está sucediendo. Yo en marzo decía, hay que voltear a ver un proyecto que se llama Soyuz Vostok, porque ese Soyuz Vostok a todos los apologistas europeos que aplauden las sanciones en contra de Rusia y que decían que Rusia se iba a quedar arrodillada en dos o tres meses desde marzo. Decían esto porque se le iba a acabar el recurso vía compra de hidrocarburos. Porque además decían Soyuz Vostok, que va a sustituir el dinero que llega de Europa por el que llegue de China. Hablando a propósito de lo que decía Henry Kissinger, que bien menciona. En 2027 y 2028 decía yo, tal vez Putin y Xi Jinping, a menos que algo extraordinario suceda, un infarto fulminante, un infarto de miocardio, un accidente aéreo, lo que sea que les pase a cualquiera de los dos. Pero Xi Jinping y Putin van a seguir gobernando sus respectivos países. Muchos de los primeros ministros, presidentes que ahora lanzaron campañas anti Putin y anti Xi Jinping ya no van a estar para 2027 y 2028. Pero en 2027 va a pasar algo muy interesante que va a empobrecer todavía más Europa. Se van a consolidar proyectos tanto gasoductos, construcción de gasoductos como de oleoductos, incluso algunos este que pasa por Mongolia para llegar hasta China. En donde pues van a consolidar más la relación comercial energética entre Rusia y China, porque China tiene lo que Rusia necesita, que es dinero y además está en la construcción, en la ingeniería institucional de construir un sistema internacional de pagos alterno. Ya tiene 1700 bancos, 1700 instituciones que forman parte de esta red bancaria que ya no depende del SWIFT, que ya no depende del sistema internacional de pagos liderado por Estados Unidos de 11 mil instituciones conectadas, del cual expulsaron a Rusia. Entonces, por supuesto que avientan al oso, lo avientan a los brazos del dragón y solamente los van a hacer más fuertes porque también Rusia tiene lo que China necesita, que son armas y principalmente hidrocarburos. Entonces, efectivamente, también estoy muy de acuerdo en lo que dices, Ezequiel, que la variable interviniente, la variable que explica por qué Alemania tranquilamente pudo avanzar en su proyecto industrial durante décadas, pues por el gas bueno, bonito y barato que les llegaba de Rusia y el petróleo también que les llegaba sin retrasos y toda esta red que se construyó para proveerles de ese, digamos, de satisfacer esa necesidad y permitirles que se dedicaran al impulso de su proyecto industrial en diferentes campos que los han hecho pues muy reconocidos a nivel mundial. Pero, sin embargo, les quitas esta variable que es en lo que Estados Unidos se preocupó bien y dejas completamente débil a Alemania y vulnerable. Ahora, hace rato tú mencionabas algo que por meterme un tema teórico se me pasó a decirte, pero ya lo traigo de nuevo a colación. Es que no solamente es ideología, la ideología también se alimenta, decía Antonio Gramsci, con ejército en las calles y Estados Unidos tiene 70 mil soldados en Europa, en distintos países, 35 mil de los cuales están en Alemania, 12 mil están en Polonia, 7 mil están en España. O sea, y ellos dicen es que somos aliados de la OTAN y por eso estamos. Eso parece una ocupación militar. Yo no identifico a 30 mil soldados alemanes en Estados Unidos o no veo 20 mil soldados mexicanos en Estados Unidos, en la Florida, diciendo estamos colaborando con nuestro aliado. Al revés, sí, Estados Unidos con sus bases militares en el mundo, pero tienes 70 mil soldados en Europa y más allá de los soldados que tienes para desplegarlos de inmediato, también tienes estos portaaviones gigantescos que parecen ciudades flotantes y también tienes armas nucleares distribuidas en Europa, lo cual hace que si en algún momento tienes que disuadir a tus propios aliados, a los que conviertes inmediatamente en subordinados para que actúen al unísono de lo que se les ordena, pues por supuesto que va más allá de la ideología y los obligan a actuar en contra de sus propios intereses, literal, también incluso con estas amenazas militares. Tú recuerdas, Ezequiel, lo que hacía Donald Trump a propósito que luego mucha gente lo traía en colación como si Trump fuera un santo, decía, pero es que Trump ya les había advertido de su gran dependencia del gas ruso. Eso todo lo veíamos, no necesitábamos ser presidente de Estados Unidos, pero ya les decía, si ustedes siguen con la idea del Nord Stream 2, nosotros vamos a sacar a 10 mil o a 15 mil soldados porque no tiene chiste que los estemos cuidando de Rusia. O sea, Trump le vendía la idea a Alemania de que esos militares, esos efectivos militares que se cuentan por miles, 35 mil más o menos, están ahí para defender a Alemania de Rusia, aun cuando la principal amenaza la ha representado históricamente Estados Unidos. Y entonces decían, ustedes están impulsando el sector automotriz en Rusia, están aumentando sus ganancias a través de la compra de gas. Y de pronto llega, no los pudo obligar a que pararan eso, pero llega Biden con otros esquemas y finalmente se sale con la suya, siguiendo el manual al pie de la letra de la Rand Corporation. ¿Qué desafío tan grande tiene Alemania de que no se le salga la gente de control en 3D, en Hamburgo, en Hannover, en Berlín? Porque me parece que entonces tendrán un problema triple, el problema de lidiar con Rusia y el gas de lidiar con Estados Unidos y sus presiones para que siga siendo más dependiente del comercio con Estados Unidos, que es más caro, por supuesto, y el de las protestas sociales, que políticamente lo mantengan inestable. No sé tú que vives ahí en Alemania, ¿cómo lo estás observando? Bueno, algunos datos duros respecto a esto, precisamente, Jesús. Consultoras dedicadas al estudio de los mercados energéticos, consultoras energéticos, realizan la siguiente previsión. Por año, una familia promedio en Europa desembolsa alrededor de 1.000 euros en electricidad. 1.000 euros en electricidad al año para una familia promedio en Europa. En los escenarios trazados por las consultoras, en el escenario más grave, esos 1.000 euros ascenderían a 10.000 euros al año. Yo, mi familia, yo no podría desembolsar por electricidad únicamente 10.000 dólares al año, 10.000 euros al año. De ningún modo. Ya de por sí una electricidad relativamente cara, seguro que en México, en Argentina muchísimo más barata, en México seguramente también. Bueno, 10 veces más caro, impensable. Bueno, esta es una de las consecuencias. Y, bueno, sí, efectivamente, esto aparece en el contexto de la ideología dominante, de las tropas de los Estados Unidos. Más que eso, de la construcción posterior a la Segunda Guerra Mundial, en Europa, de la OTAN, de Alemania, con tropas, con armas nucleares, en Alemania también. Pero no en poder de los alemanes, sino en bases manejadas por los Estados Unidos. Pero, por otro lado, también presenciamos situaciones verdaderamente tragicómicas para los europeos, cachetazos en la cara. Como, por ejemplo, cuando aparecieron las informaciones de los servicios de inteligencia filtradas en Estados Unidos por el informático cuyo nombre ahora no recuerdo. Vos seguramente lo recordarás. Bueno, este muchacho ahora exiliado en Rusia, ¿no? La información del NSA, el servicio de Snowden. De Snowden. Bueno, el teléfono de Angela Merkel aparecía pinchado, aparecía intervenido por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Así que, ¿qué clase de aliado? De Cristina, de en ese tiempo Peña Nieto, de un montón de mandatarios mundiales. De acuerdo, pero ellos no considerados como aliados. En cambio, supuestamente Alemania, un aliado. Y si es un aliado, entonces vos con el teléfono intervenido. Después, hace no mucho, cuando Estados Unidos determinó de la noche a la mañana, la salida de Afganistán con la cola entre las patas. Los funcionarios alemanes acá, con los ojos abiertos así, ni los llamaron. Debieron realizar una evacuación de sus soldados y su personal diplomático de la noche a la mañana por la decisión unilateral de Estados Unidos de abandonar Afganistán sin siquiera el aviso a sus aliados. Entonces, sí, tropas, sí, armas nucleares, sí, una historia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin lugar a dudas, pero desde hace tiempo los intereses de Europa y de Alemania en particular no aparecen en convergencia con los intereses de Estados Unidos. Y en este caso, las consecuencias las presenciamos en el aquí y ahora, en la calefacción apagada en mi edificio hasta hace dos días con dos grados, en protestas. Bueno, perdón, ¿qué determinó la caída de Draghi de un gobierno aliado a Estados Unidos y contrario a Putin en Italia? Precisamente su postura abiertamente antirrusa y esto fue rechazado por otras fuerzas, de eso generó su caída y ahora, ¿qué aparece? Un gobierno de extrema derecha simpatizante de Putin. Entonces, ni siquiera dentro de ese esquema ideológico en Europa genera sentido esta política estúpida de solamente el apoyo a la guerra sin un intento, sin una tentativa de salida política al conflicto nuclear y en conflicto. Acá a la vuelta de la esquina y si acá comienzan los bombazos nucleares, nosotros en Berlín desaparecemos antes que nadie, ¿sí? Es el riesgo para Europa que la principal potencia nuclear del mundo comience un ataque nuclear sobre tu territorio. Ya ahí lo del gas ya parece casi como un juego de niños, en comparación. Yo, mi única tesis respecto al porqué de esta desorientación de los líderes europeos, Chantal, bueno, una autora, Chantal Mouffe, muy interesante, en algún momento realizaba un análisis sobre las consecuencias del neoliberalismo en Europa en particular, generando, bueno, generando desigualdad, generando por sobre todas las cosas un vaciamiento de la democracia, la idea de buena política y mala política, desaparece la izquierda y la derecha, desaparecen los debates, las pasiones, todo eso desaparece y eso representa un componente fundamental de la política y aparece una clase política de burócratas, ¿sí? De burócratas muy buenos en, sí, en las cuestiones de marketing político, pero sin debate político, rechazando cualquier idea distinta de la suya, de esta idea de una Unión Europea de carácter meramente neoliberal, ¿sí? Cualquier crítica proveniente de los sindicatos, de los partidos de izquierda, las rechazan como fuera del sistema, cualquier pasión, cualquier apasionamiento, cualquier discurso un poquito más enfervorizado representa algo malo y, bueno, aparece esta idea también, bueno, Nancy Fraser lo caracterizaba como neoliberalismo progresista, como única forma de la política compartida por los gobiernos de derecha como los de izquierda, la democracia cristiana por lo general el partido de derecha y la socialdemocracia de izquierda. Este extremismo del centro, ¿sí?, excluyendo cualquier otra forma de política, generó una generación de políticos idiotas y autómatas. Entonces, en esta situación, ¿qué pueden más? Bueno, pueden eso, pueden acompañar tontamente la ideología de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de, posterior a la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que esa ideología colisiona con los intereses de sus propios países. Esa es para mí la única explicación posible, pero más allá de eso, para mí, sinceramente, un enigma. Mira España, mi querido Ezequiel, en el momento que menos necesitaba pelearse con Argelia, Baile levanta la mano al rey de Marruecos sobre Sahara Occidental. Dicen, a ver, te vas a quedar sin gas por Rusia. No importa, no necesitamos del gas ruso, pero sí del Argelino. Bueno, no importa, Marruecos tiene más derechos sobre Sahara. No, la ONU dice que tú eres la potencia responsable. No, 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 Marruecos. Esto es Argelia, que está peleísima con Marruecos. Tenemos también este distanciamiento que ha hecho con México y que ves que México es la puerta de entrada para los negocios de España hacia América Latina. Digamos, son los principales sus comerciales uno del otro en ambas regiones y se pelea también con México. Entonces, ¿cómo explicas, hablando de lo tragicómico que son estos nuevos líderes? Yo les llamo de la cultura woke, pseudo progres, que toman decisiones irracionales y que cometen errores que de verdad les pueden traer unas consecuencias brutales a sus poblaciones y que, claro, pues, junto a ellos la ultraderecha europea parece brillante porque lo tragicómico en este momento es que un tipo como Orban parezca el más ecuánime y el que actúa con la razón de la mano o Erdogan mismo o esto que estamos viendo, Giorgia Meloni ahí en Italia. A ver si ahora sí esta otra tragicómica señora que fue ministro de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen, por la que nadie votó, que de democracia nada más conoce la semántica y la fonética, pero la práctica no, que dice si los italianos votan in the wrong way vamos a utilizar medidas similares a las que usamos con Polonia y con Hungría. Ves que les retuvieron a Hungría 7 mil millones de euros porque cuidan el presupuesto de la Unión Europea y después cuando lees el documento original ves una cláusula chiquitita que dicen y porque además me estuvieron torpedeando las sanciones en contra de Rusia. Dices tú, esa letra chiquitita es como cuando firmas un pagaré del banco. Quizás las más importantes las que te expliquen por qué ahora sabotean a Hungría que parece que está hablando con el sentido común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!